Nosotros somos de Astori Construcciones, es la empresa que obtuvo las obras de los jardines por licitación. Son aproximadamente 20 jardines en toda la provincia. Se están haciendo escalonadamente los comienzos de obras. Nosotros estamos arrancando ahora y tenemos 240 días de plazo de ejecución. Con todas las ganas y la disposición para cumplirlos. Yo soy la jefa de obra a cargo del jardín de acá de Huinka y estoy a disposición, estamos a disposición también de la comunidad para cualquier duda, cualquier consulta que se quieran acercar. También contarles que, bueno, además de la información de la empresa, contarles que es un proyecto encargado por el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Educación, disculpen, dentro del marco de un programa, del programa de apoyo a las primeras infancias, al Plan Nacional de Primeras Infancias, para la universalización de la educación inicial. Bien. Y este programa está financiado por el VIR. Perfecto. Lo que vemos es que ha llegado un container que imaginamos son gran parte de los materiales para el comienzo de obra. Los materiales llegaron en el camión anoche y el container es para guardarlos. Ah, bien. Así que estamos de inicio nada más. Están de inicio. Las características de la obra, ¿qué nos podés decir del jardín? ¿Cómo va a ser? ¿Qué características tiene? La obra va a tener tres jaulas, un salón de usos múltiples y todo el área de administración. Ajá. Que es lo que hace, lo que elabora la empresa. Además de tener la empresa constructora, tiene toda la elaboración de prefabricados. Con techo liviano, techo metálico. Y la idea de esto también es que es una obra muy rápida. Ah. Se tiene un montaje muy rápido, por eso llegamos a esos plazos. Y una característica muy moderna, por lo que podemos ver en los planos, ¿no? Sí. Tiene una imagen bien moderna. Brutalista, le diríamos nosotros. Rústica. Ajá. ¿Y cuánto personal a cargo, más o menos, va a estar trabajando en la obra? Mira, la idea es que veamos la posibilidad de subcontratar distintas cuadrillas. Ajá. Tiene que ver también con las distintas etapas de obra y cómo se vaya dando. Algunas cuadrillas van a venir de Córdoba y las vamos a traer de la fábrica, de la empresa. Y otras cuadrillas quizás se vayan subcontratando acá.